A poco más de un mes de su nombramiento, Juan Díaz Pimentel presentó su renuncia este lunes por la mañana a los servicios de salud de Oaxaca, al no lograr su cometido como titular de la dependencia. A través de una carta pública, Díaz Pimentel se dijo consciente del desafío que había tomado a cargo del sector salud del Estado. Sin embargo, expuso que los intereses existentes al interior de la SSO impidieron que se investigara y se llegara a los responsables de los desvíos de recursos, sometiendo al sector salud en un paro de labores injustificado, el cual continúa dañando a las familias más pobres del Estado. Por su parte, a través de una llamada telefónica, Alberto Vázquez San Germán, secretario de la subsección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, señaló que el cambio de titular de la SSO no resuelve de fondo los problemas del sector salud, por lo que dijo el paro de labores al interior de las clínicas y hospitales del Estado se mantendrán, hasta determinar lo contrario en la próxima asamblea de delegados. ¿Cuál sería en este sentido el posicionamiento que tomará el sindicato? Pues tenemos que conectarnos a una asamblea de delegados para saber si esa es la solución al problema que tenemos o no. ¿De momento seguirá el paro entonces en los hospitales y en las clínicas? Pues lo más seguro es que sí, porque no nos ha informado de nada. Más tarde, el mandatario estatal Alejandro Murat Dinojosa aceptó la renuncia de quien fuera titular de los servicios de salud de Oaxaca, asignando como encargado a Donato Casas Escamilla. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.